Hermano amigo Tu compañero son palabras que definen La hermandad de todo un pueblo que busca la verdad Somos hijos de la pacha Madre tierra que reenime Al caído lo levanta para así marchar Hermano hay que estar alerta Amigos ya se avecinan Compañero de mi ruta Vamos a trabajar Hoy lo puedo complementar Todos en la misma ruta No hay que ceder a la chuta ¿De a quién nos manda? Compañero de la cuna Amigo de la quebrada Masticando hojita y coca Para continuar Un licor de muña a muña Se calman todas las penas Para las personas Que no pueden protestar Hermano hay que estar alerta Amigos ya se avecinan Compañero de mi ruta Vamos a trabajar Hoy lo puedo complementar Todos en la misma ruta Pa' que ceder a la chuta ¿De a quién nos manda?